Dios mío, ay dios mío, que me muero. ¿Qué hubo gente? Soy Blacky10 y estamos de regreso en Dragon Ball The Breakers. Y aquí estamos una vez más, vamos de las fuerzas especiales de Ginyu, que también lo estoy subiendo de nivel y lo que quiero subir de Ginyu es más que nada las habilidades, porque llegar a nivel 100 con Ginyu no me apetece, es que ni siquiera me apetece llegar a nivel 100. Porque considero que está como que muy roto, por así decirlo, con el tema de que tiene mucha vida y los superataques que tiene. Así que no, yo voy a subir la habilidad que quiero y tal. Y ya está. No voy a preocuparme más del nivel, pero vale. A ver, a ver, necesito encontrar a un... A un pobre humanito ahora. Ahí está, perfecto. Justo a tiempo, amiguito. Oye, de verdad, la risa de Gwildo, hermano. No puedo con esa risa, loco. No puedo estar serio con una risa así, de verdad. A ver, a ver. Puedo estar con el oído bien atento para ver si escucho a un humano o a un surbi por ahí. Porque estos surbis son bien escurridizos, hermano. Siempre encuentran la forma de esconderse. Acabo de escuchar otro civil por ahí. Hay un civil, pero no sé dónde. Ah, mira, perfecto. Un cubito que no me interesa, porque además no lo puedo tomar. ¿Dónde está el humano que me falta? Por aquí hay uno, estoy seguro. Vaya, parece que esta pelea terminará muy pronto. Estoy escuchando cosas. Ahí está. ¿Ah? Este me va a venir a pegar, estoy viéndolo. Está viniendo. Está viniendo. Oye, ¿quién te crees que eres, eh? Vamos, acércate, acércate. Entrale, entrale. No. No te creo. No, pobre Guldor, hermano. Toma. Esa fue gratuita. No, hermano, aquí por Honga. Oye, oye, y esa paliza, Guldor, hermano. Con el super Kamehameha ese, no. Esto no se va a quedar así. Ahora le va a tocar a Rikun darle una paliza a ese. Es que, bro, bro, vinieron a saco. Es que, es que, es que, es que, literalmente no tenía como reaccionar ahí. Pude usar la, la habilidad esta de parar el tiempo, pero... Imposible cuando tienen una habilidad para esquivar, así que, me. Como, de verdad, que asco. Muy bien. Acércate, mi querido. Ahora es nuestro turno. Ahora es nuestro turno. ¿Dónde estás? Ay, aquí está el pequeño superhéroe. Tranquilo. Bueno, tranquila. Yo te voy a ayudar un poquito con la... Con esto de pelear. Ven aquí. No, no mames. Ay, que aún te quedan energías. No te vas a escapar. Pagarán por lo que le hicieron a Wildo. Ay, sí que de verdad. Qué daño les hacía a Wildo loco. Aparte de molestar por ahí. Aunque te remato. ¿Por qué sí? Ahora, a ver. ¿A dónde voy a...? Me pusieron la B en la cara. Fáltala. Ahí la sé. A ver. Vaya, vaya. A ver si le puedo sorprender a este. ¿No te vayas a mover de ahí? ¿Dónde está, loco? Te escucho, pero no le veo. ¿Hola? Ahí está. Te pillé. ¡Batada! Ahí está. Toma esta. ¿Cómo? ¿Cómo llego hasta ahí, loco? Ya lo sabremos. Bueno, mira. No importa. Voy con este ahora. Ah, otro superhéroe. No, no. Te me vas a escapar. Vas a caer como tu amiga. ¿A dónde vas? No, hermano. Hola. Ya me estoy preocupando, loco. A ver, a ver, a ver. A ver. O son jugadores muy buenos, o son premadestos, porque de verdad, no lo entiendo. ¿Esa arruchada de bolas, loco? Ah, ahí trae a seguir. Jo, macho. ¿Esa era de jugar con una cucaracha? A la madre, de verdad. ¿Un muro de fuego? Nada, nada. Qué feo. Aquí está la cucaracha, ¿no? Sí, ahí está. Toma. No. Estoy viendo que solo va a spamear este. No, hermano. Me interrumpió. Qué asco, hermano. Qué asco de vida. Qué asco. No, hermano. Toma. Patada. No, hermano. Me van a spamear mucho estos. Lo estoy viendo a venir ya. No. El escudito. Toma. Tengo que... A ver, si acabo con el nivel 4 ahora, voy a tener un poquito de ventaja. Porque estoy viendo que estos no me van a dejar tranquilo. A la madre. Con que te crees muy rápido, ¿verdad? Pero si sigues escondiéndote, nunca me podrás ganar. A ver. Tengo que centrarme. Concentrarme. Y prepararme. No. Toma. A la madre, loco. Este pelea bien. ¿Hermano? Qué por... Perdí mis dientes. Creo que eso sí me molestó. No, hermano. ¿De verdad? A la madre. No puedo hacer nada. Le quité un trocito de vida, hermano. Un trocito. Y no he matado a nadie. Bueno. Hay que ir a Trayher ahora, ¿no? ¿Y va a Trayher, dicen? A ver. No, que no. No veo nada. A ver. A ver si me bajo uno con esto. No veo nada, pero sí. Y luego, ¿de verdad? ¿Cómo? De verdad. Creo que están al nivel del Team Cueva, loco. Y Trayher. A ver, a ver. A ver. Si este es para el Team Cueva, tú serías Hichede. Literalmente. Ahora te jodes, amigo mío. No, hermano. No te creo. Que no me voy a dejar. A ver. Me voy a esquivar hasta que gasten todo el poder y hasta. No hay de otra. A ver, suministro rápido. Oh, macho. ¿De verdad? Estoy preocupado. Creo que me... O yo me confié demasiado. O de verdad son buenos. Es que, loco. Es que... No me lo estoy creyendo. ¡Hala! Y me llega el rayito. Toma. Ese rayito no me hizo gracia. Que lo sepas. No le dio ni una. No. Dios mío. Me van a matar. No. Oye, empiezo a tener miedo. De verdad. ¿Qué? ¿Qué gente más, Traycar, loco? Traycar, no. Lo siguiente. La fracha. No. No. Que no. Me stunean. Estoy muerto. Dios mío. Ay, Dios mío. Que me muero. No, no. Toma. Hermano. Por favor. Un poquito de calma. Por favor. Hala. Y me da... Y le da la cámara. No te crees. Es que es increíble. Ay. Mis fuerzas Ginyu están cayendo uno por uno, hermano. Nosotros somos las fuerzas Ginyu. Y el único ser más fuerte que nosotros es el gran Freezer. Hala, Dios mío. Dios santo. Quizás esta pelea sea la más divertida que haya tenido. ¿Y? Pasa aquí. Si es que voy a morir por máquina. No sé qué será peor. ¿Morir por máquina? ¿O que me maten ellos? Ya prefiero que me maten ellos. Pero no creo que no van a poder. O igual, sí. Mira. ¿Para qué hablo? Por favor. Llamen a la policía. Me están matando. Sal de ahí. Ginyu. Sal de ahí. Hermano. Pues GG la partida, loco. ¿Me lleve el susto de mi vida? O sea. ¿Y con el Team Cueva me lleve un susto tan grande? Me patearon a todos. Literalmente. Si no fuera porque les voy a destruir zona. Dame morir a Ginyu. Tremendo. Pero que sepan que pronto habrá mi venganza. Ya los buscaré. Y será con Ginyu. Será lo peor. ¿Qué pasa?